Oiga, ya estamos de regreso y mire que es momento de hablar ahora de literatura. Estamos con la grata visita de Carlos Aldeco. Él es autor de este libro que se llama Desencadénate, tú eres la libertad. Y bueno, pues platicando con él antes de entrar al aire, me decía que no se dedica precisamente a la literatura, se dedica a otro tipo de industria, pero ahora vamos a ver qué le llevó a escribir este libro, Desencadénate. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Carlos, muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer. Igualmente, es correcto, sí, no soy escritor de carrera. Ajá. ¿Y cómo fue que decidiste escribir este libro? Que me imagino que tiene que ver con todos estos asuntos como de superación personal y encontrarse a uno mismo, pero ¿qué le hace a una persona como tú escribir un libro así? Mira, yo, el libro surgió inicialmente de la escritura de una guía de vida personal que empecé en diciembre del 2016 con el único objetivo de mejorar mi propia calidad de vida. Ok. Porque yo tenía aprendizajes, experiencias, anotaciones en libros subrayados, en la computadora, en todos lados. Y un día algo, pues la intuición me dijo, oye, tienes que recopilar todo eso y ponerlo en una hoja de papel, en un cuadro sin óptico para poder realmente poner en práctica todo esto. Porque si no lo pones en práctica no sirve. Y me imagino que esto, el entendimiento personal, te llevó a intentar compartirlo. ¿Qué es la parte que crees más importante que el público deba reconocer en este libro comparado con otros? Muy buena pregunta. La idea exactamente fue compartir y fue a través de un libro la mejor manera, ¿no? Y tuve la fortuna que lo publicara Ediciones Urano, que les agradezco mucho. Y aquí la cuestión primordial es encontrar la felicidad dentro de uno mismo. Y la idea central del libro es que nuestra felicidad depende de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras creencias y lo que hacemos. Las acciones que tomamos para poder lograr prosperidad en diversas áreas de la vida. Entiendo. Y por ejemplo, ¿cuál puede ser el punto de partida de mejorar estas áreas que acabas de mencionar? O sea, ¿a través de qué? De entender lo importante que soy o entender lo importante que es la vida o entender la plenitud que debemos alcanzar. ¿Cuál es tu premisa? La premisa es mucho introspección. O sea, tenemos muchas creencias, traumas complejos que nos mantienen atados en ciertas áreas de la vida conforme vamos creciendo y vamos evolucionando y vamos siendo adultos y luego vamos envejeciendo. Si no hacemos esa introspección y no nos cuestionamos muchas de estas cosas, podemos seguirnos siempre igual. Entonces, mucho es la introspección, la lectura es muy importante y estar abiertos a encontrar esas creencias disfuncionales y esas áreas de oportunidad personales para poder realmente mejorar. Y tú eres una persona, pues supongo que mayor de 40 años, pero tu documento está dirigido ¿para qué tipo de público? Mira, en realidad está dirigido, no tiene un público específico, es en general para la persona que quiera y esté comprometida a evolucionar y a vivir de manera más, con más prosperidad, más serenidad y más felicidad. Esa es la realidad. A mí, y yo lo menciono en el libro, me hubiera gustado aprender esto desde que yo era adolescente, niño y hubiera vivido mucho mejor. Ok. Y por ejemplo, ahora sabemos que lo vas a estrenar en los próximos días en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo es que puedes colocar en tu primera edición, puedes colocar la participación en un foro así? Bueno, yo escribí el libro simplemente con fe, la idea original era autopublicarme y después dije, no, lo tengo que mandar a las editoriales. Urano me aceptó el libro y lo publicó y como parte de la estrategia de Urano se hace la presentación, que va a ser en la fila el próximo 5 de diciembre, a las 4 de la tarde. Eso es un gran mérito, si te das cuenta, ¿verdad? Sí, sí, estoy muy contento. Porque la autoedición pues es muy común, pero cuando una editorial te selecciona dentro de tantas opciones que tiene para poder publicarlo, creo que es un gran mérito. Sí, lo que me comentaron en Urano es que les gustó mucho que engloba muchísimas cosas distintas en un solo libro. Y me voy muy directo al grano, sin mucho rollo ni nada de ese tipo de cosas y todo está sustentado con bibliografía, una amplia revisión bibliográfica. Entonces invito a la gente a la introspección y al autodescubrimiento, como tú decías. Oye, ¿tienes hijos? Tengo dos hijas. ¿Y estas hijas ya leyeron tu libro? Están leyéndolo, pero son pequeñas, tienen 12 y 15 años. Ok, ¿y qué esperas de ellos? Para saber, ¿qué esperas de la lectura en los jóvenes? Que lo vayan integrando realmente en su mente, en su corazón y que lo vayan practicando. Sí, que lo vayan poniendo en práctica desde ahorita para que su vida vaya mejorando y que las cosas que no entiendan o no les caiga mucho el 20, pues las pueda platicar incluso con un terapeuta o con gente mayor, ¿no? Ok. Y también esto para adultos, porque muchos adultos estamos, hay cosas que ni siquiera nos ponemos a pensar, ¿no? Y este texto, además de una buena terapia, ¿tú lo crees conveniente? O sea, acompañar siempre la sanación de tus emociones a través de esta información, ¿más alternado con la terapia? No necesariamente, pero hay gente que sí la va a necesitar. O sea, hay gente que está muy bien y que lee y que esclarece algunas cosas con la lectura y ya queda perfectamente bien y no necesita ir a terapia, pero hay gente que tiene problemas emocionales, traumas y todo ese tipo de cosas, el libro les va a ayudar, eso lo tengo garantizado, pero es muy probable que tengan que soportarlo adicionalmente con terapia. Incluso la gente que está deprimida tal vez necesite medicamento, ¿no? Pero digo, ahí no me meto ya mucho a fondo porque yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada de eso. Ok. ¿Y a dónde planeas llegar tú después de esta primera edición? Mira, la intención es que primero que el libro se venda bien y que se dé a conocer. Y la idea que yo tengo, la visión es que pudiera en algún momento crear algún tipo de taller de libro para poder ayudar a la gente a poner en práctica estos conceptos. Bien. Oye, me decías que esta guía que tengo yo en mis manos, de aquí surge el libro y no al revés. Porque yo pensaría que, bueno, pues a partir del libro encuentras y logras una guía, pero no. ¿Verdad? Esta es primero y luego. Es al revés. ¿Y cómo surge esta guía? Simplemente por la intuición que me dijo, oye, ya es momento de poner en práctica todos estos aprendizajes, ponlos juntos, porque, a ver, si tú le salgo y te hace clic en la cabeza, durante tres días estás con la idea de la cabeza, pero al rato se te olvida. Bueno, entonces yo dije, no, pues todo eso que aprendí, que anoté, incluso desde hace 15, 20 años, pues lo tengo que tener fresco siempre. Cierto. ¿No? Y por eso fue que la escribí para mi propio beneficio. Ok. Nada más. Muy bien. Y, por ejemplo, ahora como autor, ¿cómo estás compartiendo tu tiempo con tu área profesional? O sea, ¿te puede sorprender la vida y qué tal que termines siendo solo autor? ¿Estaría padre? Pues la vida es incierta, el destino es incierto y no tenemos nada seguro, ¿estás de acuerdo? Ajá. O sea, muchas veces decimos, yo voy a hacer esto y esto y aquello en 5, 10 años y a la mera hora resulta ser que la vida te lo cambia. Pues estoy preparado. Ok. O sea, lo que se tenga que ir haciendo sobre la marcha, hay que, es una parte, ¿no? Adecuarse a las circunstancias y a los cambios. Es parte de lo que estás contando. Es parte de lo que cuento ahí. Ok. Bueno, oye, te agradecemos, pero antes tenemos que recordarle a la gente cuándo y dónde es la presentación. La presentación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Expo Guadalajara, jueves 5 de diciembre, a las 4 de la tarde, en el Salón A del Área Internacional. Salón A del Área Internacional. Y a las 5, 5 de diciembre, este jueves. Ok. Y a las 5 de la tarde, firma de libros en el stand de Urano, que va a haber venta ahí. Ajá. Ok, pues te felicitamos, te dejamos toda la suerte del mundo para que la aproveches, la disfrutes en esta etapa tan madura y tan plena que debes de tener. Te lo agradezco muchísimo, Carlos. Gracias. Por ahí nos vemos para disfrutar de la presentación del libro de Carlos Aldeco. Vamos a un corte comercial y regresamos. No se muevan.